En este gobierno hemos hecho un esfuerzo de echar eso para atrás y dejar solamente el subsidio a los que realmente lo necesitan y tratar de concentrar ese subsidio en ese grupo y entonces dejar al resto de la gente sin subsidio. Afortunadamente hemos podido hacer eso y a la vez con la reducción de los costos de generación, más que nada por la presencia de, digo, la baja en el precio del petróleo, hemos tenido entonces la posibilidad de rebajar las tarifas a todos. Nosotros este año que está terminando hicimos dos licitaciones para energía generación adicional que debe entrar dentro de dos años y medio y dentro de cuatro años. Y esas licitaciones fueron muy exitosas, tuvimos mucha participación. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.